Y es muy importante que tengamos en mente, porque tenemos que darnos cuenta que aquí todo el mundo tiene un Akunle Yang, Akunle Va, Ayamu, el destino que escogimos, el destino que nos entregan, el destino que se nos da arrodillado, el destino que es inalterable. Y ese destino inalterable tiene mucho que ver, tiene mucho que ver en Obefun, donde habla de por qué la leche de la mama de los senos de la mujer, por qué el bebé toma leche de los senos de la mujer cuando el bebé nace, el por qué el babalado, el por qué la ceremonia del mamura y es de la chiva, el por qué el babalado se alimenta con esa leche de la ceremonia del mamura y es por qué el bebé toma leche. Por qué, por qué la teta de la chiva, por qué la teta, por qué perdón, por qué la teta de la, por qué el seno de la mujer, por qué el person de la mujer tiene aproximadamente de 16 a 21 orificios, por qué el seno de la mujer tiene 21 orificios, aproximadamente está comprobado por la ciencia que el seno de la mujer aproximadamente, aproximadamente lo más exacto, lo más exacto tienen de 20 a 21 hoyos. De 20 a 21 huevos. ¿Qué representan? ¿Qué representan? La leche que nosotros nos tenemos que amamantar en el nacimiento, que representa la mano grande del babalado, los 21 inquines, que representa los 21, las 21 vivencias que tuvo Orúmila, que representa las 21 transformaciones que tuvo Orúmila, que representa también el padre de Orúmila en el cielo, que se llamaba Ayimola, que Ayimola a la misma vez era el esposo de Enkan Lola, Enkan Lola era la madre de Ifá. Dímelo, Lupita. Ah, sí, Lupita, lo puedes poner ahí. Ponlo con las manos, no pasa nada. ¿Quién era el padre de Orúmila en el cielo? Ayimola, A tocó los tonitos, con las B, Ayimola, Ifá, fue un atico los B, fue un atico los B, el bonibón y copacho, sin ver por Orúmila, Ayimola, donde le dio la virtud Orúmila. Ay, gracias Lupita, mi hija, muchas bendiciones. Donde Ayimola fue quien le dio la virtud Orúmila en el cielo de ser el adivino predilecto para infiltrarse en el cerebro y en la imaginación de todos los seres humanos, donde fue porque Orúmila llegó a dominar el cerebro y el chupacuó llegó a dominar el cerebelo. Y Orúmila llegó a dominar la masa cefálica. ¿Quieren tumbar la directa? Den corazones, por favor, compartan la directa, compartan la directa. Donde también ahí se transporta, eh, corazoncito, corazoncito. Donde ahí también se transporta, eh, por qué Evo era hijo de Batalá, y el por qué Osorbo también era hijo de Batalá. ¿Y de quién era Iré hijo? Iré, ¿de quién era hijo? Alexandre Maldonado, no me mencione el nombre de esa señorita aquí, por favor. Iré, eh, Osorbo era hijo de Batalá, si usted es un perfun, pero Iré, ¿quién era el padre o la madre de Iré? ¿Por qué? Porque Evo son las prohibiciones, los tabuses que nos ponen en la religión, pero. Evo era hijo de Batalá, Evo fue un personaje histórico. Que vivió en esta tierra. Donde Evo fue el mayor hijo que tuvo Batalá, de todos los hijos que tuvo Batalá, el mayor hijo fue Evo, que fue hermano de Osorbo. Bendiciones a vos, besuros, oño, padrino, la bendición. Compartan, compartan la directa. Corazoncito. Y Evo se casó con la paloma en el cielo, donde el nombre de la paloma en el cielo era Ajib Bemi. Y Evo fue quien le dio la virtud a la paloma en el cielo de tener los cuatro caminos principales que iba a marcar las cuatro virtudes de los cuatro puntos cardinales que tenía el ser humano en la tierra. Que iban a ser los cuatro puntos cardinales que iban a velar por el ser humano en la tierra, que fueron el velamiento, los ojos, o yulacatio, yulacatio, bofenio, cobo, inquin, adifafun, ifanicoloye. Y ese es el por qué el primer inquin que existió en la tierra tuvo cuatro ojos por los cuatro, por las cuatro patas de la paloma que en el cielo Ajib Bemi se llamaba. Y era esposa de Evo, por eso es que el babalao no come paloma. Hay mucho por qué, hay muchas situaciones y hay muchas cosas. Donde también tenemos que darnos cuenta. Eso es como el tema polémico de que Ifad así es yoruba, así es una simulmancia árabe. Mira, hay una tierra que se llama Ifat. Cuando ustedes van a Google, ustedes van a Wikipedia y buscan la tierra de Ifat. I-F-A-T. Esa tierra de Ifat fue un reino que existió desde el año 1200 y pico hasta el año 1400 y pico, que estaba al lado de la tierra de Choa, Somalia. De Choa, Somalia, por allá, por las tierras egipcias. Y en la tierra de Ifat, de ahí, de la tierra de Ifat, también proviene la geomancia árabe del código binario que se leía de derecha a izquierda. De por qué cuando caen dos se marca uno y el por qué cuando cae uno se marca dos. Y el por qué el loro tiene tres patas, dos para adelante y una para atrás. Que esa es una de las razones que no la voy a decir ahora. La voy a regalar después, se la voy a explicar. Eso está en la clase. La próxima revista que voy a escribir de Bavalao, que va a ser una clase magistral, directiva, que voy a dar a los avalados del por qué voy a explicar con base, con ordum, con explicación, con pataquí, pero también con historia, con explicación filosófica. Bueno, bendiciones, aquí estamos otra vez. Vamos conectándonos. ¿Tú sabes por qué el título de la directa se aprendieron lo que les iba a enseñar? Porque el problema es que son personas. Son personas que me reportan la directa, especialmente los avalados, los que se dicen ser sabios y los obases. Esto es para los avalados esos que me reportan la directa. Y lo bueno, la gente que me reportan la directa, que son los primeros que entran a mi directa. Y reportan la directa. Y apuntan. Apuntan todo lo que uno habla. Y después reportan la directa. Pero ¿tú sabes por qué se perdieron lo que les iba a enseñar? Bavalaos. Porque mira, les iba a enseñar cuál es el nombre celestial del tablero. Cómo se llama la espiritualidad que vive en el centro del tablero. Les iba a enseñar cómo se llama la espiritualidad que vive debajo del tablero. Y por qué el tablero es de madera. Pero no solamente eso. Cómo se llama el Irún Molé que vive en la madera. Cómo se llama el Irún Molé que se posesionó del tablero de Orúmila. Y si ustedes no le hacen sacrificio a ese Irún Molé y no saben cómo darle de comer y no saben qué pataquí habla y en qué ordum habla el Irún Molé que nace en la madera del tablero de Orúmila. Las consultas no son efectivas. Por eso es que el Opel le tienen que mentir en Osalos Forbello. Pero cómo se llama el Irún Molé que vive en el Opel y por qué el Opel es de madera también. Y de qué material es el Opel antes de ser de madera. Cómo se llama el Irún Molé que hay que hacerle sacrificio. Hay que hacerle sacrificio a el Irún Molé para que el Opel sea certero. Les iba a enseñar también cómo se llama la divinidad que vive en el Maribó. Y esa es la divinidad que hay que movilizar a la hora de hacerle la ceremonia de la ceremonia que tienen que hacer con el Maribó para no decirle el nombre de la ceremonia aquí cuando sea Cifá. Y a la hora de acosar las cortinas que hay que mencionar el Irún Molé cómo se llama el Irún Molé que vive en el Maribó. Cómo se llama el Irún Molé que vive en la Palma. Cómo se llama el Irún Molé que vive en la Ceiba. Iba a hablar de eso. Pero cómo se llama el Irún Molé la sombra de Orúmila que no es Afafá. Afafá es la sombra de Orúmila la sombra positiva de Orúmila pero cómo se llama la sombra negativa de Orúmila que es a lo que los abalados tienen que hacerle sacrificio. Cómo se llama el Irún Molé Cómo se llama el Irún Molé que vive en el agua salada y el agua dulce. Y si el babalado no hace parto con el Irún Molé del agua salada y el agua dulce a la hora de ir a la ceremonia del mar por eso es que da el ojo de un ofo que da en la ceremonia del mar. Sí, padre, no pasa. Ok, yo creo que estoy en una directa. No, estoy en una directa pero tú puedes pasar. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama el Irún Molé que vive en el barro? ¿Y en qué ojo de un nace? ¿Y por qué el barro es tan importante? Parifá. ¿Y cuál fue la divinidad que le entregó el barro a Orúmila? ¿Cómo se llamaba eso? Pero también tenemos que hablar de los 16 caminos de Orúmila porque Orúmila fue una divinidad fue un oricha que tuvo transformaciones no tuvo caminos tuvo transformaciones ¿Cómo se llamaron las 16 transformaciones de Orúmila? Que hay una tierra en la parte de Orúba los Iyerbú te dicen cuál es la transformación del camino de Orúmila que tuvo ¿Cómo se llamaron las 16 transformaciones? de Orúmila que esas 16 transformaciones fueron los que le dieron adivinación a los 40 en Kina di Fa ¿Y el por qué son 40? ¿Y el por qué el número 40? ¿Por qué el número 40? ¿El por qué Opira no existe en el Opel? Eso está como Canayekun Tenemos que ver el por qué Opira no existe en el Opel y el por qué Opira en la tierra de Ocha Cuarismo se hizo enemiga de Opel al igual que Opatala por eso Opatala hizo un IFA hizo IFA en Ocundalbara Opatala hizo IFA en Ocundalbara pero Opatala nunca abrió en IFA Opatala abrió en la tierra de Ocha pero también pero también les iba a enseñar en qué Odum y por qué a IFA se le llamó Oca en Chocho ¿Cuál fue el Irimolet cuál fue el Irimolet que le puso a nombre por nombre a IFA Ocundalbara y por qué IFA Ocundalbara y de dónde viene la palabra IFA Ocundalbara y cómo nació la palabra IFA Ocundalbara y por qué se dice la palabra IFA Ocundalbara que todo el mundo dice no IFA Ocundalbara y fue uno solo no eso no significa eso IFA Ocundalbara ustedes no saben lo que significa Chonchon ni lo que significa Ocundalbara ¿Por qué? pero también les iba a enseñar el por qué cuando ustedes sueltan dos inquines cuando se les cae dos inquines de la mano de la mano cuando se les cae dos inquines de la mano ustedes tienen que marcar uno y cuando se les cae un inquines ustedes tienen que marcar dos que yo exhorto cualquier babalado el más sabio que está aquí viendo la directa o el que la vaya a ver después que brinde esa explicación a ver que babalado de 20 de 30 40 50 años IFA me puede decir esa información ¿Por qué? Pedro bloqueado yo hablo con la boca cerrada con la boca abierta y hablo como me da la gana comiendo no comiendo a mí la gente me quieren aquí como yo soy la gente son amantes de mis virtudes no de mis afectos pero por qué el Opel se lee de derecha a izquierda y en qué manera y en qué punto es que el Opel se lee de izquierda a derecha para salvarle la vida al hijo de usted para adquirir algo que usted quiere de su hijo y para adquirir algo con un propósito de su hijo o sea cuando el Babalao tiene a su hijo en una situación precaria en una enfermedad en una pobreza lejos de otro país lejos en otro país o al borde de la vida de la vida y la muerte cómo se lee el Opel de izquierda a derecha para sacar ese Odum y cómo se llama ese Odum así como existe Oyu Odum así como existe todos los tipos de los nombres de Odum en una consulta cómo se llama ese Odum cuando el Opel se lee Boyuto Odum de izquierda a derecha pero también les iba a enseñar el porqué Odum fue la primera divinidad que en el cielo tiró el Opel y de qué estaba hecho el Opel en el cielo y cómo fue en qué transformación fue que el Opel le bajó por primera vez en la tierra también les iba a enseñar esto si no me hubiesen tombado a la directa porque yo mientras más les paso la mano mientras más cariño le doy a ustedes más maltrato ustedes dan porque ustedes son hijos del maltrato también le iba a enseñar cómo se llamaba el Irún Molé que vive en el humo que es el hijo del Irún Molé que vive en la candela que nace en Osbaramey en las señales del humo que no está en el Disifá que está en el Pedrito Arango cuando lo escribió siendo Alejo en el año 48 no está en el Disifá no está en el Disifá ese de Pedrito Arango si al final del día fui el primero Osbar en la historia de la religión en escribirle un libro de Disifá cuando escribí la revista para todos los avalados y tuvo más de 35.000 descargadas de DavidAlagayu.com lo descargaron más de 35.000 personas más sin contar todas las personas a las cuales le llegaron esa revista que se la mandaron por WhatsApp a WhatsApp que esa revista hizo historia porque hasta ahora yo he sido el que he sacado a la información a la calle el padre de Orúmila la madre de Orúmila los hijos de Orúmila quien era en Can Lola quien era quien es allí Mola pero como se llama y que tuvo que hacer Orúmila para que López pudiera tirar pudiera hacer adivinación con ocho tiradas y tener un Odum a la vez porque López tiene ocho posiciones y Keiru Mola vive en cada posición de López y el porqué también ahí tenemos que decir el porqué el babalado cuando se muere no reencarna y el porqué el babalado Betty bloqueada el que me habla del cigarro bloqueado el porqué el babalado es un Edgun vivo no me hablan de la ceremonia de la temoletada no me hablan de la ceremonia de aquí la ceremonia de allá que toda esa ceremonia yo me la el porqué el babalado es un Edgun vivo que tiene que ver Edgun con el babalado y cuál es el respeto que el babalado le tiene que tener a Edgun y el porqué el babalado no se monta con Edgun pero aparte de eso cuál era el nombre celestial de Edgun porque el nombre terrenal de Edgun que adquirió fue cuando adquirió el nombre que Edgun adquirió el nombre terrenal lo adquirió siendo Edgun pero cuando Edgun estaba en el cielo y ahí viene porqué que existió primero si la materia o el espíritu que existió primero si lo blanco si lo blanco o lo oscuro o la gallina o el huevo y de ahí viene todas esas preguntas y desencarna se desenlaza todas esas preguntas de ahí cuál era el nombre de Edgun celestial porque Edgun tuvo un nombre celestial Inquín tuvo un nombre celestial pero cómo se llama el babalado que le hizo Ifá a Inquín y porqué Inquín de todas las semillas cientos y miles de semillas que existen en el mundo porqué Inquín fue la escogida a hacer adivinación a Ifá alguien puede contestarme eso aquí yo les iba a enseñar eso pero me la tumbaron la directa y después David es prepotente el osba David es prepotente bendición Soboni Cabrera pero en el día de mañana cuando se hable de la historia cuando se hable de la hocha y cuando se hable de Ifá se tiene que hablar de los babalí de David Largayú porque así la historia me recogerá quién le hizo Ifá a Inquín cuál fue el personaje que le hizo Ifá a Inquín y el porqué Inquín fue la semilla escogida predilecta para hacer adivinación a Ifá y el porqué Inquín tiene ojo y qué representa cada ojo de Inquín y cómo se llama cada irumolé que vive en cada ojo de Inquín porque en cada ojo del Inquín vive un irumolé distinto y qué representa para cada ceremonia de Ifá el Inquín de tres ojos de cuatro ojos de dieciséis ojos y de todos los ojos diferentes que tienen los Inquines y de ocho ojos también porque para cada ceremonia de Ifá se usa Inquines diferentes pero cómo se llama el irumolé cómo se llama la divinidad la espiritualidad que vive en el palo de arrasca barriga Otura acá corda con corda guache afafán y concorda orumilá cómo se llama la divinidad que vive en el palo de arrasca barriga y de qué palo primero estuvo hecho la arrasca barriga yo los invito a que le den corazoncito esta direta para que no la tumben compártala 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 déle corazoncito que no le molesta a nadie no les cuesta nada aquí no pedimos estrellas las estrellas son para los que necesiten brillar aquí Centro de Estudios Lucumí tiene su propio brillo el brillo que ustedes que nos están viendo le dan a Centro de Estudios Lucumí con el apoyo que ustedes le dan a Centro de Estudios Lucumí el brillo mío son los corazones de ustedes el brillo mío es el apoyo de ustedes el brillo mío es el apoyo sentimental de ustedes el brillo mío no son las estrellas monetarias que ustedes me pueden dar ese brío ya yo lo tengo con su corazón con corazones de ustedes y con una, con una, tres, cinco veces que lo compartan a todos los grupos religiosos si Humberto se le pone de chupar a la rascabarrilla pero como se llama la divinidad era un moleque que vive en el palo de la rascabarrilla y porque se le pega el babalaba en la espalda con el palo de la rascabarrilla por la divinidad que vive en la espalda bendición nos vencia a costa mi hermano como se llama vamos a hablar y fa no me hable y fa de Pedro Arango de eso se lo saben los alejos eso es google, a mi no me hablen de google a mi no me hablen de asbimbola de todos esos libritos que están en google no no, vamos a profundizar y fa porque y fa es una geomancia árabe que data de cinco a ocho mil años antes de cristo, porque y fa no es yoruba y porque el babalaba vive los doscientos cincuenta y seis y ordundifá, en que ordundifá en que ordundifá está eso y porque son doscientos cincuenta y seis ah, porque esa es otra en que camino y en que pataquí nace la numeración doscientos cincuenta y seis y porque la numeración doscientos cincuenta y seis es altamente sagrada para el culto difá del ifismo y de orúmila para los babalaba ¿Por qué el número 256 fue escogido en el cielo para que fuera la numeración sagrada en representar a la humanidad en la tierra? ¿Por qué son 256? ¿Por qué no son 150? ¿Por qué no son 356? ¿Por qué no son 196? ¿Por qué son 256? Porque el cuerpo del ser humano no tiene 256 huesos. Vamos a parar de decir eso, que el ser humano no tiene 256 huesos. El ser humano tiene 206 huesos. ¿Los otros 50? ¿De dónde se sacó? Para que completara el corpus literario de los 256. ¿Por qué son 256? ¿Alguien puede describir eso aquí? Ariel Caballo. Yo no soy babalado, pero yo tengo más conocimiento, humildemente, modesta y aparte, de cualquier babalado que tenga 20, 30, 40, 50, 80 años y fa, que puede estar por aquí, aquí en China, en México, en Cuba, en Venezuela y en Puerto Rico. Entonces a mí no me hable de que yo no sea babalado porque yo tengo a Hugo Facan. Yo soy tan hijo de Orula como tú, lo soy yo. Así que... Corazones, corazones, compartan la directa. Porque me tumbaron con una directa porque yo estaba hablando bonito, ¿no? No, ahora, este es el de Abía Larguello que le gusta a la gente. Toño, la moto, volviste a fumar. Toño, también bloqueado. Todo lo que me hable de Ciarro va bloqueado hoy. Juni Martín, una pregunta, sin que te ponga bravo. Si tienes tanto conocimiento de Ifá y te gusta tanto, ¿por qué no pasaste en esa tierra? Juni, yo no pasé a Ifá porque a mí no me hace falta pasar a Ifá para brillar en este mundo. Porque eso es lo que piensan todos los hombres y eso es lo que piensan los babalados y eso es lo que piensan la humanidad y el sexo masculino. Que hoy en día para tú brillar y para tú ser grande, tú tienes que ser babalado. Y el hombre, para ser grande y para brillar en este mundo, no tiene que ser babalado. Bendición, Ariel Caraballo. Caraballo, disculpa que le di la respuesta así, mi hermano, es que estoy un poco emocionado. El hombre no tiene que brillar para ser babalado. Sí, está bien que 16 por 16 sean 256, pero ¿por qué 256? ¿Y por qué 16? Hay que saber por qué 16, por qué no fueron 8, por qué no fueron 4. ¿Por qué cuando Ifá empieza en su adivinación empieza con números parejos y a la hora de la adivinación son con números binarios imparejos? Pero ya ahí nos tenemos que meter en un tema de matemáticas. No como hoy en día que la gente vive Ifá de guapería, Ifá de ambiente, Ifá de calle y son los analfabetos estos que no pasan ni por la secundaria ni por la prepa, se hacen Ifá y ya viven ambiente, viven calle, viven puñalada y entonces son los babalados analfabetos que tú ves en la calle que tú no sabes cuánto es 3 por 15 ni nada de eso. Y esto va lo mismo con los obases, porque la santería es igual o peor. Pero bueno, ya a los anterios, a los obases les tocó su momento. Ahora los babalados me reportaron la directa. Esto es para que yo, esta información yo se las iba a dar. Rubén Agurumila, que 16 de Ifá, que 16 reyes de Ifá. Sin Ifá no hubo ningún 16 reyes. Que 16 reyes de Ifá. Si los mellis no fueron ningún rey de Ifá. Los mellis ninguno trabajaron Ifá. Por eso es que el Ifá afro cubano se ha convertido en monovemo. No hace. Por eso en el Ifá nigeriano, en muchas tierras, no se ponen los mellis en el esbo. Porque los mellis fueron reyes en el cielo y en la tierra. Y cuando usted ha visto que un rey se levante a trabajar, los homolús son los que trabajaban. Los homolús son los que trabajaban. No los mellis. Cuando usted ha visto que un rey se levante de su silla a trabajar, los que trabajan son los súbditos. Los homolús. Porque hay mellis que son femeninos. Con mellis que son femeninos. Y cuando se casaron, parieron un otro homolú que son masculinos. Entonces, ¿cómo me van a decir si hay ocho mellis femeninos? Ocho mellis masculinos y ocho mellis femeninos. Y los masculinos se casaron con los femeninos. Pero hay femeninos que se casaron con los masculinos. Pudieron haber homolú femeninos y masculinos. Porque si los mellis, si los 16 mellis hicieron ifá, entonces las mujeres también pueden hacer ifá. Por eso es que no todos los mellis, no todos los mellis fueron babalados. Entonces, si no todos los mellis fueron babalados, entonces, ¿cómo a mí un babalado me va a poner todos los mellis? En el tablero de Lula, si no todos los mellis fueron babalados, entonces la mujer también puede hacer ifá. Porque si Dios es masculino, oye que un mellis es femenino. Y Woody mellis es masculino, os de mellis es femenina. Porque se le puso babá os de mellis. Porque fue el babá la uo, el padre de los misterios, que hizo adivinación para os de mellis. Pero no es que os de mellis haya sido babalado. Os de mellis no fue babalado en ninguno de los tres tiempos. Ni os de mellis es masculino en ninguno de los tres tiempos. Entonces, si os de mellis no es masculino, si os de mellis no es masculino, y usted me está diciendo que los 16 mellis hicieron ifá, entonces, ¿una mujer puede ser babalá? Ah, entonces vamos a pensar antes de hablarle. No me hagan hablar. No me hagan hablar. No me hagan hablar. No me hagan hablar porque antes de reportar directica, ustedes tienen que pensar para que no me hagan hablar. Porque ¿con quién se casó el Iorbe y Iwori para que nacieran los homolú? ¿Con quién se casó el Iorbe para que nacieran los homolú con el mismo Iorbe? Ah, Iorbe era, ya tú sabes, de Miami Beach. Entonces, explíquenme. Les iba a hablar de varias cosas. Les iba a hablar de coño, de cosas bonitas, de temas bonitos, de sabrosura, de temas de ocha, de ifá. Y les iba a hablar el por qué hoy en día. Porque esa es otra cosa que estamos viendo. Babalá o entregando guerreros. Y en el cardero de Ogum te ponen una sola taz. Te ponen una sola piedra y te dice que ahí vive Ogum y Ochosi. Eso es un sancocho. Y eso es una mala práctica. Eso es una cosa que se tienen que dar un respetón. ¿Cómo tú me vas a decir que en una sola taz van a vivir dos horichas diferentes? Y después, cuando la persona corona ocha, ese mismo cardero de Ogum que le entregó el Babalá, es lo que le ponen en la cabeza el Yabó. ¿Cómo tú me puedes explicar que un poder de ifá le pongan en la cabeza a un Yabó? Por eso es que hay tantos Yabó se trastornaba. Por eso es que hay tantos Yabó se trastornaba. ¿Qué pasa? Aquí yo hablo de ocha de espiritismo de Pablo y cuando me toca hablar ifá, hablo todo el ifá que me da la gana. Porque yo tengo más conocimiento de ifá que cualquier babalado que se pueda parar aquí y hablarme de ifá en Centro de Estudios de Ogum porque cuando a mí me ha tocado como maestro dar clases a los babalados, se la ha tenido que dar. Porque hoy en día son babalados de Google. No, yo no me tengo que hacer ifá para que me quede bien mi conversación. Mi conversación me está quedando lindísima y me queda mejor que siendo babalado. ¿Viste? Me queda mejor que siendo babalado. Ahora, ¿cómo se llama el Irún Mola que vive en el Yeroso? ¿Y por qué el Yeroso es amarillo? ¿Y cuál fue la oricha que se casó con el Yeroso? Y cuando Chum se casó con el personaje histórico que se llamaba Yeroso, que era el que cachaba los polvos de ifá en el mortero, ¿qué hijo parió? ¿Qué hijo parió? Y cuando se hizo ifá ese hijo, cuando se hizo ifá ese hijo, quedó donde ifá, jaló. Y ese fue el primero donde ifá que bajó a la tierra. ¿Cuál fue el primero donde ifá que bajó a la tierra? No fue Iyos, ve. Antes veo muy aquí, se estaba hablando esto. Bueno, dígame lo contrario. No me digan que estoy hablando de boberías, babalados. Taipéenme, escriban. Teorías y enseñanzas de ifá. Que no la saben. Que lo único que saben es hacerle parado a todo el mundo y entregarle a mano a Ruli y hacerle ifá a todo el mundo y robarle dinero a la gente. Esto es para algunos, esto no es para todos los babalados. Obviamente yo conozco babalados que son muy buenos, que son grandes enciclopedias, que son buenos hombres, que son grandes maestros y que no les pede esta conversación. Elian, lo que usted diga de ifá no diga a ningún lugar, esa espiritualidad no está a su lado. Es verdad, Elian, fíjate si esa espiritualidad de ifá no está a mi lado, que yo estoy más cerca de ifá que todos ustedes, porque yo estoy más cerca de Dolores Dumare, porque todos los meses yo me monto en un avión. Fíjate si es así. Fíjate si yo soy otro por medio, la sabiduría que bajó a la tierra y se personificó en la tierra porque se expandió en Osberdí, pero bajó la tierra en otro por medio. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que si la sabiduría se expandió en Osberdí y ya estaba en la tierra, entonces como en otro por medio, más para allá va a bajar la sabiduría? Ah, eso es porque otro por medio y es mayor que Osberdí. No, no me puedes decir que antes de hablar de Illerosun, de la marido, hay que hablar del Illefá, porque antes de existir el Illefá, existió el Illerosun, porque Illerosun fue el personaje que hizo al Illefá. Ya te expliqué que Illerosun fue un personaje histórico que nace en un Ordundífá y se casó con una oricha. ¿Cómo se llama el hijo que tuvo Illerosun con esta oricha y cómo se llama esta oricha y en qué Ordundífá nace esto? Que por eso es que no quieren aprender y por eso es que viven la ignorancia y por eso es que están en Lojitá se los ha abalado con un librito, con el Pedro Arango. Porque lo primero que te dicen que cuando tú te desamarras es caminando las tierras de desabalado que se ahuelo de que significa ahuocuco, pero entonces ahuocuco, ahuocuco es una tierra también, la tierra del gallo. Tienen que dejar la locura, tienen que estudiar. ¿Y por qué el Illerosun se hace de Ñame? ¿Por qué el Illerosun se hace de Ñame? ¿Por qué el Ñame es una vianda escogida sagrada? ¿Por qué el Ñame fue la vianda escogida sagrada? ¿Y cuál es el Irún Molé que vive en el Ñame? ¿Qué es lo que le da la espiritualidad al Illerosun? ¿Y por qué el Illefá es el polvo sagrado para consagrar a los 256 de un Difá? Vamos a hacernos esa pregunta. Vamos a hacernos esa pregunta. Porque si vamos a hablar de Difá tenemos que hablar de la tierra Difá, que está por allá por Somalia, cerca de Egipto, por allá. no saben cuál es la tierra Difat. I-F-A-T. Que de ahí ese por qué una de las razones el por qué nació el nombre de Difá nace, vino y proviene de la tierra Difat. De cuando los sultanes y los musulmanes que vivían en la tierra de Difat del 1200 al 1400 después de Cristo. y después fue que en los años a principios de los 1500 llegó I-F-A a Nigeria. Sí, Andrés, yo te garantizo que eso en persona usted no me lo dice. pero contéstenme todas las preguntas que yo le acabo de hacer a ustedes más de 20 preguntas contéstenme una no me pongan que si no soy babalado que si no de esto que si caliento que si les pongo el dedo contéstenme una pregunta cómo se llama Kadirun que vive en cada ojo de Kadirun y cómo se llama la divinidad que vive en el ombligo del babalado Impin Impin Mojehun que fue la divinidad que nació del casamiento Impin Mojehun con Oriinun porque cuando Oriinun se casó con Impin Mojehun ahí nació una divinidad que vive exclusivamente en el ombligo de los hombres que hacen Ifá cómo se llama esa divinidad y en qué voz donde Ifá nace y cómo se le sacrifica a esa divinidad para que el babalado muera después de los 90 años que por eso es que muchos babalados hoy en día se mueren a los 40, 50 y 60 años porque no llenan no, 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 no no llenan practican un Ifá vacío practican un Ifá sin espiritualidad y practican un Ifá sin conocimiento practican un Ifá mecánico cuando Oriinun 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 se casó con Impin Mojehun Oriinun que vive en el ombligo se casó con Impin Mojehun que es la divinidad que alimenta mediante el ombligo al cuerpo del ser humano cómo se llama esa divinidad no me pueden contestar una pregunta chicos si yo estoy preguntando cosas de preescolar simplemente el babalado cuando entra al cuarto de Ifá se le tiene que explicar el porqué cuando cae dos Inquines se marca uno y cuando cae un Inquines se marca dos el porqué que Odun que para aquí y que explicación filosófica mitológica tiene esto y no me van a hablar de de Sentilu de Sentilu de Sentilu no me van a hablar de Akamara no me van a hablar de Os Batalai de hecho y no me van a hablar de Osun de Opa Osun y mira y mira y como se llama como se llama la espiritualidad el Irún Molé que vive en el color blanco y como se llama el Irún Molé que vive en el color rojo y porqué en Ifá porqué en Ifá se usa el color blanco y el color rojo y el porqué el color amarillo y azul no reinó en Ifá como se llama el Irún Molé que vive en el color blanco y el color rojo y el porqué en Ifá no se pinta Osun Lerí y lo que se pinta es Giráguo hay quien sabe esa razón es porqué en Ifá lo que se pinta es Iráguo representando el pacto de Orima porque en Ifá no se pinta Osun Lerí lo que se pinta es Giráguo por eso en Ifá no existe el Fifi Ocán do Tru Ponsá que el Fifi Ocán existe en Amén La Ocha dice Díaz sin que te moleste ¿por qué te hiciste el Bo con Alexander me dice el Bo con Alexander y me resuelvo 16 meses porque me dio la gana porque me caminó me funcionó y porque es efectivo pero cuando vamos a las raíces los 16 meses no van en el Esbo de entrada porque si se ponen en el Esbo pero van en otro punto y en otro tablero que eso el Bavalao no lo sabe eso para que el Bavalao lo sepa tiene que profundizarlo dice Falocun Fatumbi explica eso en sus volúmenes ¿en qué libro Falocun Fatumbi lo explica? ¿en qué libro? ¿en qué página y en qué párrafo? porque yo me he leído todos los libros de Falocun Fatumbi en inglés y en español no, la vida y el muerto de blanco y rojo eso no significa eso eso es un disparate mi hermanito con el perdón con el mayor respeto que usted merece den corazoncito compartan por favor pero ¿cómo se llama el Irún Molé la divinidad que vive en el Irofá y ¿por qué se toca el Irofá en el tablero cuando se está muy urbando y por qué se da con el Irofá en el piso? Nijo no está lejos de ahí ¿cómo se llama el Irún Molé que vive en el Irofá? el por qué la gallina que se le da orula por qué la gallina que se le da orúmila tiene que ser negra ¿qué parto va a ser babalado con el color negro y el por qué la gallina tiene pluma y cuál fue el primer animal que se casó con la gallina a Terbeo pero usted no ha contestado nada usted habla de modernidad pero usted no ha contestado nada usted no ha demostrado nada sí cómo no cómo no si eso viene Edwin José López eso viene eso viene más pronto de lo que usted se imagina alguien puede contestarme eso por favor lo que yo acabo de preguntar por qué se dice Ina Tuto IFA lo cuá a Terbea quizá yo no contestaré nada IFA se habla de cara a cara no me hable que IFA se habla de cara a cara que lo que más existe hoy en día son grupos de WhatsApp de babalados y grupos y grupos de IFA en Facebook porque la mayoría de los babalados no están al lado de sus padrinos porque el padrino te ha cifrado hoy en día y al momento te botan a la casa te tumbaron los 5.000 los 10.000 los 15.000 los 30.000 dólares y al momento se pelean de ti y al momento es un lío es un traqueteo y la mayoría de los babalados la mayoría el 90% de los babalados están separados de sus padrinos por eso es que lo que más existe hoy en día son grupos de WhatsApp de babalados y grupos de babalados en Facebook no ese tema de por qué la sangre roja yo lo voy a hablar cuando va a la directa de Changó porque eso es muy profundo para que lo entiendan ustedes a mí te amo mi amor reina mi amor mi esposa en estos momentos se está se está haciendo el pelo en un salón se está haciendo las uñas entonces alguien puede contestar solamente una sola pregunta el por qué se dice ordubify por qué se dice homo ordu y el por qué es babalado desde que se hace y fa viene siendo homo ordu porque hoy en día se le dice homo ordu a los que reciben olofis más dicho a los que reciben ordu te amo mi vida reina rencidio a mi bebe esposa pero en realidad de acuerdo al ordu de acuerdo perdón al ordu o turánico o nicoco o nicoloro nicoloro se dice que el babalado en cuanto toca los inquines que está defando su ordu en el cuerto de ifá y el babalado viene siendo homo ordu al momento que el babalado haga eso porque ese ordu te lo da a irba ordu ese babalado es homo ordu y hoy en día le dicen a los babalados que es homo ordu cuando reciben irba ordu entonces eso tiene un ordu también el babalado es homo ordu desde el momento que se hace ifá el babalado hijo de ordu desde el momento que se hace ifá por eso es que se dice ir bordu el vientre del bosque porque el cuarto de ifá es un vientre de un bosque que irba ordu está pariendo y entonces de ahí también proviene la palabra ordu y fa el por qué se dice ordu y de dónde nace la palabra ordu y de dónde proviene la palabra dónde proviene la palabra ordu qué tierra qué año qué camino qué ordu y qué pataquín porque son dos palabras en una todo el mundo dice ordu no son dos palabras en una son dos palabras en una y qué relación tuvo irba ordu con inquin qué relación tuvo irba ordu que es femenina con inquin que es masculino y en qué ordu y fa alguien me puede contestar en qué ordu y fa irba ordu tuvo una relación íntima con inquin donde se casaron y irba ordu hizo profecía y habló por mediante inquin y el por qué irba ordu no habla por mediante de óper y solamente por mediante de inquin algún lado me puede contestar eso aquí porque eso es lo que yo iba a enseñar en la otra directa que me tumbaron por qué irba ordu habla por mediante de inquin y no por mediante de óper qué situación qué evento qué relación tuvo inquin y óper que es masculino por eso es que irba ordu nunca hizo y fa porque irba ordu es mujer irba ordu es mujer femenina no aquí yo sé que tú no lo muerdes yo sé que tú te lo tragas por eso es que tú estás conectado todavía a mi directa porque yo sé que toda esta información tú no la puedes asimilar para morderla y saboreá esto va directo al estómago así como eso que te tragaste una vez que todo mira déjame no hablar anda y eso que chupaste también una vez en la entrada del cuarto porque estaba hablando también de por qué el inquin tenía cuatro ojos en la otra directa estaba hablando también de por qué la ceremonia de mamura ayer el por qué la leche de la chiva el por qué la leche del seno de la mujer el por qué sí es verdad tú tienes toda la razón a tembeo moa quizá tú fíjate si es copipega que no me ha podido salir nadie aquí en este momento ni en ningún tiempo para decirme de copipega de dónde de qué libro fíjate si es copipega copipega son ustedes que tienen que estar en un hitado oruro o un hitado con una pila de libritos en la mano ustedes son los que copian copipega son ustedes que se la pasan todo el día en facebook aprendiendo de facebook y de google y de wikipedia y de internet copipega son ustedes que se la pasan todo el día consultando con el libro en la mano copipega eres tú que tú no sabes lo que significa el nombre de aquiza y de qué tierra viene la palabra aquiza y en qué orden nace la palabra aquiza y cómo se llamaba de loricha que en una de sus transformaciones en uno de sus caminos tuvo el nombre el camino de aquiza como la quiza fue changó como la quiza fue babá no yo bravo no yo no me pongo bravo chico tú me de cara y bravo a mí tú me de cara y bravo a mí tú me de cara tú me de cara y bravo a mí a ver díganme usted me de cara y bravo a mí tú me de cara cómo yo voy a tener cara cómo yo me voy a molestar así hablo yo así es mi energía así es mi vibra así son mis emociones así hablo yo así hablan los hombres los hombres hablan normal los hombres no hablan tan bajitos ni con tanto chucu chucu y tacachaca yo no estoy hablando con una mala palabra yo no estoy hablando con una gritería yo estoy hablando normal yo lo que quiero que ustedes reporten que está directa que tú la reportes tú sabes por qué tú no la has reportado porque tú no masticas esto que yo estoy hablando tú te lo tragas y va directo al estómago es un burlón de verdad aquí sabes los puntos como usted yo los dejo en mi directa para que ustedes disfruten de mi directa y fa y ei yo tampoco estoy en contra de los abalados pero yo hablo de fa todo lo que yo quiera mi hermano porque yo tengo yo tengo un fa yo soy tanto hijo de orula como ustedes o tú no te recuerdas lo que a mí me pusieron en la boca o tú no te recuerdas lo que a mí se me entregaron en las manos o tú no te recuerdas lo que se hace en la ceremonia de mano de orula y la cantidad de poderes y fa que yo tengo que yo tengo más poderes y fa que todos los abalados que están conectados aquí menos y fa cuanardo y baordo que no los necesito yo con al gallu con al gallu a mí me alcanza y me sobra si yo todavía no he sacado de al gallu ni de el gu ni el palo ni el espiritismo todo lo que yo quiero sacar y ya yo le expliqué un día a las personas que yo no siendo babalado yo no siendo babalado teniendo mano de orula a mí orúmila y fa me da muchas más bendiciones que muchos que sí son babalados y muchos que sí tienen y muchos que se dicen que se dicen que son babalados que saben mucho que son famosos y son babalados y yo tengo más bendiciones que ellos oye dando un respetón dando un respetón entonces eso es lo que yo les voy a enseñar a ustedes en la otra directa pero como ustedes son tan bobos y tan anormalíticos no se dejan enseñar viejo por eso yo le escribí la revista y fa os dara amigos dara para ustedes porque el 80% de la populación babalados hoy en día viven una ignorancia viven una prepotencia viven una supremacía viven un mundo ficticio que ellos no tienen que es lo que te meten adentro de la cabeza cuando tú estás en el cuarto de y fa adentro ahí con orden ahí los siete días las seis noches eso los siete días es lo que te meten en la cabeza no tú ya tú eres mayor tú eres lo más grande lo más grande y salen con esa mentalidad a la calle y cuando llegan a la calle empiezan a lavar piso empiezan a comer tremendas sobas empiezan a trabajar en el McDonald's y es cuando dice coño pero que hice entonces dan con la realidad y que tiene que ver los y que tiene dice y que tiene que ver los poderes dice no hay poder más grande que el de fa es verdad que no hay poder más grande que el de fa pero el fa no es y fa sin los poderes y fa no es y fa sin los poderes no hay poder más grande que el de fa esos tengo trupos y también el porque orúmila nunca va a ser más grande que olofín la jerarquía de orúmila por debajo de olofín el porque olofín es más grande que olofín por eso también nosotros los santeros nosotros los obases se nos adjudica olofín porque lo primero que se dice cuando nosotros muyuzbamos es muyuzba olofín muyuzbolorum muyuzbolotumare nosotros no decimos muyuzba irba orúmila ni muyuzba babá ni muyuzba que que nosotros lo primero que decimos es muyuzbolófín muyuzbolorum muyuzbolotumare por eso el olofín de nosotros la representación de olofín en la tierra que eso está en iwori mei o yiqui yiqui mayo tase ser violona tifacunchereguera tifacunche maya o yiqui yiqui mayo ni los batalá los batalá a ti con uori mei a ti con los de alifafungo lofín a toco balá y es boni y guonico guacho si ves vos orúbos y uori mei o si que vos albisbol ahí es porque y uori mei hizo la adivinación que os batalá iba a ser la representación de olofín en la tierra por eso es que yo no entiendo tampoco de esos santos que le dan en los tambores esos orichas ficticios que se montan en los tambores por los caballos de santos y lo primero que hacen santeros que tienen 20, 30, 40, 50 años de santos y se le tienen a los babalados que tienen 2 y 3 años de santos y un oricha nunca puede ser mayor que un babalado nunca puede ser menor perdón que un babalado un babalado con 2 años de santos nunca puede ser mayor con oricha entonces los santeros que se hacen los montados que tienen 50, 40, 30 años de santos se montan eso no se veía en los tiempos de antes en los tiempos de antes no se veía un oricha tirándosele a un santero menor o a una persona que tuviera menos tiempo de santos si pero eso es porque los inquines de la tierra de Iyerbu tienen diferente cantidad de ojos de los inquines de la tierra de Ife porque el IFA que llegó a Cuba fue el IFA de Iyerbu el IFA de Remigio Herrera por eso el IFA que practican en la tierra de Iyerbu no es el mismo IFA que practican en la tierra y dice coño vamos a estar aquí en la cola del pack vamos a estudiar un poco de historia sárganse de Facebook sárganse de Google sárganse de Pedro Arango del IFA que escribió el Alejo que vergüenza debieran tener ustedes que se la pasen todo el día leyendo un libro que escribió un Alejo no esto no es IFA tradicional esto es IFA afrocubano o ustedes no saben el camino el camino de que al cubanardo desbavalado se le tiene que pintar se le tiene que picar la punta ustedes no saben ese camino ah porque ustedes no saben que ordum está alguien puede alguien tiene buena memoria y decirle el ordum del camino que yo mencioné los otros días es porque el cubanardo desbavalado se le corta la punta que el batalado obligó a que le cortaran la punta y es porque el cubanardo de los babalados se le debe cortar la punta alguien tiene buena memoria y puede mencionar el ordum porque eso lo hablé los otros días o a todo el mundo se lo olvidó ya caballero entonces tenemos a los babalados entregando 20, 30, 40 manos de orula ya vos besos no está escapado directo a su cancola a coger la cola el servicio militar le hace el camino directo a su cancola eso está en directo a su cancola el porqué el cubanardo desbavalado pero nadie sabe porqué el porqué el babalado no puede recibir cubanardo antes del año porque eso también yo lo hablé los otros días alguien puede mencionar el ordum ahí porque después dicen que yo estoy hablando algún babalado puede mencionar el ordum que hable el camino del porqué contundentemente el babalado no puede recibir cubanardo antes del año y todos los babalados hoy en día reciben cubanardo a la semana ay coño espérate que se me traba esto claro viejo porque cuando yo estoy burlando me voy a pasar por llorando y cuando yo estoy llorando me voy a pasar por burlón ay coño espérate espérate que me duele el estómago espérate que no cuanto más espérate 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 oye escuchen pa acá a wiri con wiri mendinga escucha a lemba que voy a un bomba no 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 hable de los baracanas donde habla que los hijos de chango no hacen y fa no hable de los fun narbe que es donde los hijos de chango no hacen y fa no hable no hable no hable de eso no hable de los fun funda no hable de los fun funda donde habla que los hijos de chango no hacen y fa porque chango quiso matar a la orúmila y lo cogió con el sable y lo quiso partirle en cinco partes y ahí fue los primeros cinco lugares donde se donde se donde se refugió y fa no voy a dejar hablar de eso eso déjalo para la directa de chango que voy a mencionar más de 15 ordens porque el hijo de chango no debe hacer y fa eso no lo voy a decir ahora sí claro que lloré yo estaba llorando porque quería que todo mi pueblo religioso yo necesitaba que mi pueblo religioso me cayó una enfermedad porque yo no soy de hierro yo soy de carne y hueso y yo tengo un pueblo religioso que me quiere y me ama y ellos con sus esboces con sus velas gracias a Orula gracias a Os Batalá gracias a los esboces de todo el mundo de todos los religiosos me ayudaron a salir de mi situación dice que en Os Besá se recibe con alto rápido para que los riñones no se detengan oye como te gusta la salsa con nosotros a mí me encanta la salsa con ustedes si ustedes me reportaron mi última directa yo estaba hablando bonito váyanse para el camino del porqué el babalado no recibe guanardo antes del año es como que el santero que era recibir pinardo de llago no no de Pedro Arango yo no me aprendo nada de Pedro Arango ni de que Changó era petrolero ni que Mayada le pegó los tarro orulas ni que orula la madre de orula era la virgen de rosario porofón viroso yo no me aprendo nada de eso eso yo se lo dejo eso yo se lo dejo a ustedes eso yo eso yo se lo dejo a ustedes eso es como ahora que dicen que el babalado recibe ocha recibe santo y no puede coger hibbo en que cabeza acaba de que un babalado nos va a coger hibbo que si hibbo que si al hibbo que si col hibbo tienen un lío formado con hibbo y al hibbo ustedes no saben lo que es hibbo ni al hibbo ni col hibbo ni al hibbo ni nada de eso ustedes no saben lo que es nada de eso ni como se consagran los hibbo ni como se pintan los hibbo ni que llevan el humillero de los hibbo ni como lleva el canto de los hibbo ¿Cuál es el canto de Hizbo? ¿Cuál es el rezo de Hizbo? ¿Cuál es el encantamiento de Hizbo? Para que Hizbo no mienta Porque Hizbo es el esclavo de Orúmila también Pero ¿Cómo tú me vas a decir a mí? ¿Cómo tú me vas a decir a mí Que cuando el babalado recibe un oricha Por ejemplo Si el babalado así fa y quiere recibir daddad Quiere recibir Osba Quiere recibir Nanaburucú Quiere recibir Yehua Quiere recibir Osbalúa y Azojuano San Lázaro En el Ita que no va a coger Hizbo Por supuesto que coge Hizbo caballero ¿En qué cabeza cabe que el babalado no coja Hizbo? Den corazones y compartan la directa Que la quieren tumbar Ay coño Den corazones y compartan la directa Por favor mis seguidores Compartan esta directa Que esto es lo que merecen esta gente Yo se los iba a enseñar En la última directa Que estábamos hablando bonito Les iba a enseñar ¿Cuál es el Irún Molé Que vive en el Iruquere? ¿Y por qué se llama Iruquere? ¿Y cómo se consagra Iruquere? ¿Qué carga lleva Iruquere? ¿Y en qué orden Iruquere? Bajó a la tierra ¿Y por qué Iruquere se hizo adivinación? Para Eran Malú Atica Malú Petirlicu Malú ¿Por qué Iruquere hizo adivinación para la vaca? Para que el primer Iruquere fuera de la cola de la vaca Y el segundo Fuera de la cola de la yegua Que no es del caballo Es de la yegua ¿Y el por qué la yegua? Bendición mi amorcito Te amo reina mi vida Que Irún Molé vive Que Irún Molé vive en el cabello En los pelos de Iruquere ¿Y el por qué Iruquere? Espanta la muerte Si aquí nadie ha hablado del babalado Ni del caracol Ni nada de eso Y falle tú Mijo La primera y la segunda tirada Lo hace los ba Ahí La primera y la segunda tirada Cuando un babalado recibe un oricha La primera y la segunda tirada Lo hace los ba Pero el babalado tiene que coger Ir por la mano Entonces tú me vas a decir Que si un babalado Por ejemplo Un hombre se hace Changó Le sale de mamá Osba Nani A los tres meses después De los vometa Se hace IFA Después a los tres años de IFA Quiere recibir Osba de cuatro patas Porque Orumila Lo está mandando Porque Orula Lo manda para arriba de la hocha Pero si Orula Manda a los babalados A trabajar arriba de los orichas Casi ningún babalado Trabaja arriba de IFA Casi ningún babalado Trabaja arriba de IFA Babalado tiene que tener Sus hochas Entonces son los babalados Que tienen sus Se van para un país Y tienen sus orichas En otro país Tienen sus IFA En otro país Tienen sus changó En otro país Tienen sus ochun En otro país Tienen su lengua En otro país Y por eso es que Viven más para atrás Que los cordales Ay coño Pérate ¿Por qué? Porque ustedes no saben Cuál es el irum mole que vive Ustedes no saben Cuál es el irum mole que vive En la palma de la mano Del babalado Que si el babalado Si el babalado No va a tefa Con los inquines Con que nació Es si fa no camina Entonces quieren consagrar Una pila de infacitos Y una pila de inquines Y llamarle inquines Viajero Porque eso lo inventaron Los viejos En el antiguo testamento Y fa viajero Y fa viajero ¿No? Y fa viajero ¿No? Y fa viajero Y fa viajero Y fa viajero Han entregado Oh, baraná, burucú San Lazo Todos han cogido irum En la mano Y todo Están más gire que usted Que no tiene ni siquiera Una foto de perfil Y está con un perfil falso Ah, le quiero dar la gracia A todas las personas Que han comprado Todos los libros De David Alargayú Todos los libros De David Alargayú Están agotados El único libro Que está disponible A la venta En preventa Es el libro de Alejo De la oscuridad a la luz Que está disponible En www.davialargayú.com Todos los libros Están agotados Los 15.000 libros Que teníamos disponibles Para davialargayú.com Los 15.000 libros Están agotados Entonces ahora Se mandó a la editorial A imprimir 35.000 libros Para David Alargayú Para que haya Suficiente mercancía Suficiente literatura Suficiente libro Para que el pueblo religioso Pueda adquirir Todos los libros Los 22 libros Las 22 literaturas De los Bauri De David Alargayú Están agotadas En davialargayú.com El único libro Que está disponible A la venta Que está en preventa En estos momentos Es el libro de Alejo De la luz De la oscuridad a la luz Que también es para los santeros También es para los avalados Y también Es para los bases Yo exhorto Incito a todo el pueblo religioso Que ese libro de Alejo Están más bueno Que cualquier libro De religión Que yo haya escrito Escúchame lo que les estoy diciendo Va a ser un libro De historia De filosofía De antropología De pataquí De odun De camino De todo Les iba a enseñar también Cómo se llama El irumolet Que vive En las hojas De las plantas Igual y vuelve Pero cómo se llama El irumolet Que vive En las hojas De las plantas Que ese irumolet Es irumolet Y su adivinación Para Orúmila Porque era avalado Y ese irumolet Es el que convirtió Las hojas De las plantas verdes Tutu Fresca El irumolet Y cuando empezaban A morir Las hojas De las plantas Se convertían En amarillas O pon caliente Que no tenían vida Y el porqué El irdeo de Orúmila Era verde Y después El irdeo de Orúmila Era amarillo Y ese es Ese es El balance De la energía De lo fresco Y lo caliente De lo verde Y el amarillo Que ahora todo el mundo Habla de la muerte De la vida De lo caliente Dos befunde Ochefundo Canasorde Pero nadie habla Del camino Del camino De Iwori De Iwori De Iwori De porqué Las hojas Son verdes Cuando están frescas Cuando tienen vida Y cuando se mueren Las hojas Se convierten En amarillas Y ese es Porqué El irdeo de Orúmila También es verde Y amarillo Que tiene que ver Con las hojas De la naturaleza Cuál es el irumolet Que viven las hojas Y cuántas hojas De los árboles Hicieron adivinación Cuando bajaron a la tierra Y cuál es la hoja Predilerta de Orúmila Cuál es la hoja Predilerta de Orúmila Alguien puede contestar O me van a reportar La derecha ¿Cuál era el nombre Celestial del tablero? ¿Se lo arregaron? ¿Cuál era el nombre Celestial del tablero? ¿Cómo se llamaba El tablero en el cielo? ¿Y en qué otro Uno hace esto? Y qué adivinación Hicieron a la zona Y la pared viento Y porqué Viento chifla Y porqué El aire chifla Y cómo se le da De comer al viento Cómo se le da De comer al aire Porifá Eso es preescolar Eso no es Profundidad Ni universidad Ni nada Eso es preescolar Davía Largayú Félix Suárez Pero Estamos hablando De la pregunta No de la cantidad De plantas Existen más de 10.000 plantas No son 10.000 Son más de 10.000 plantas Alrededor del mundo entero Más de 10.000 especies Pero Pongan un poco De respuestas No mi amor Ya Hablé De porqué El inquín Fue la semilla Escogida Para hacer La adivinación Porifá Y cómo El inquín Se casó Con Isbá Ordún Y porqué Isbá Ordún Hace adivinación Por mediante El inquín Nada más Y por no Mediante Doble Del ecuole Tristeza Mediante Upera Pero Vamos a profundizar más Eso no es lo duro Eso no es lo duro No Vamos a buscar una caja de cigarros Compartan la directa A las personas que no han compartido La directa Denle un corazoncito A los que no me han dado Corazones Bendiciones ¿Qué? Si Vamos a una caja de cigarros Yo tengo Bajo Un 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 Miren lo que yo ando siempre Yo ando siempre con un libro Yo ando siempre con un libro Yo ando siempre con un libro ¿Quién? ¿Quién eran las tres mujeres? ¿Quién era Iború, Iboya y Bocheche? ¿Y qué hijos? ¿Cómo se llamó cada hijo que tuvo? Cada mujer de estas ¿Cómo se llamó el hijo que tuvo Iború? ¿Cómo se llamó el hijo que tuvo Iboya? ¿Cómo se llamó el hijo que tuvo Ibocheche? ¿Cómo se llamaron estos tres hijos? ¿Y qué otro un difá? Jaló cada hijo de esta mujer Vamos a estar en Tenerife del 25 de noviembre Hasta el 10 de diciembre Vamos a hacer conferencias en Tenerife Vamos a hacer el Arguan Dolocum en Tenerife Para la salud el Arguan Dolocum va a ser gratis Vamos a hacer un Arguan Todavía no sabemos si es Dolocum o va a ser de San Lázaro Vamos a hacer Vamos a entregar divinidades Vamos a estar trabajando Vamos a hacer mensas, radiamientos Vamos a entregar orichas Vamos a estar trabajando en Tenerife Vamos a estar consultando para más información Pueden llamar al número 305 Bueno ahí que mi esposa pone el número de teléfono Es de la oficina O pueden ir a www.davidalargayu.com Davidalargayu estará en Tenerife A partir del 25 de noviembre Dando una conferencia Haciendo un Arguan Para la comunidad europea religiosa Y Trabajando Todas las personas que quieran consultarse Ese es el momento de aprovechar Para los que quieran trabajar Y conocer a los báboros de Davidalargayu Los que quieran dar tambores Que quieran que yo lo cante Ahí también voy a estar disponible Ahí en Tenerife Voy a estar en el sur de Tenerife Pero bueno voy a estar disponible en toda Europa No voy a ir a Tenerife por dos días Ni voy a ir a Tenerife a tirarme fotos Tomando un café ni nada de eso Voy a ir a Tenerife a trabajar Y estar ahí dos semanas Yo sé que las preguntas que yo estoy haciendo Tienen muchas respuestas Yo sé Y las respuestas las iba a dar en la otra directa Si no me lo hubiesen tumbado Porque hoy en día Todo el mundo dice Que Iboru, 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 Iboru No, esas fueron las tres orichas Que representó Los tres nombres de Iboru, 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 Iboru Pero eso tengo que un dame Y cómo se llamaba cada mujer Cómo era Cómo era Cómo era la mujer Iboru Quién era Iboru Quién era Iboru Quién era Iboru Y qué hijo Tuvo cada una de estas mujeres Mira les voy a regalar una Para que no se me depriman El nombre celestial del tablero era Pagiri El nombre celestial del tablero era Pagiri Donde abajo del tablero vive una divinidad Que se llama Giri Giri Que esa divinidad Habla por el difumbo Y esa divinidad Pero Pagiri habla por el yorbe Que ahí fue donde se hizo adivinación Que los frutos que caían de Iboru Iban a nacer de la madera Y no del hierro Y habla de por qué la madera Y habla de por qué la madera Se hizo más fructífera que el hierro Porque el hierro era muy bruto Para adivinar Pagiri Pagiri Giri Giri Y ahí está también la razón El por qué El por qué Ahí está la razón El por qué El tablero es de madera El por qué la madera Y que ir un mole Que espiritualidad vive en la madera Dice Miguel Todo eso es muere y caía Pero la realidad es que Ahora ya no pasa a ver Si tú no puedes ser adorú Mira nunca más Eres un bochorno frustrado Ok Está bien Si eso es lo que tú quieres decir Si yo soy un bochorno Porque tú eres un anormal analfabeto Entonces yo soy un bochorno Porque usted es un anormal analfabeto Eso lo acepto Corazones Porque quieren tumbarla directa otra vez Corazones 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 Compártanla directa Compártanla 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 A la Mofin Ye Y a los de A los de Mofin Ye Porque cuando el babalado Está iniciado en el culto de Arara Como Bocono Para dirigir Un aso juano No entregarlo Para dirigir un aso juano Cómo se canta Edgun en Arara Cómo se canta Osain en Arara Cómo se Moyuzbe en Arara Cómo se llama Orúmila en Arara Y cómo se desamarra Los hinkines en Arara Cómo se llaman Los hinkines Kadinkin Cómo se llama en Arara Cómo se llama El Opel en Arara En el lenguaje Fon B En el lenguaje Fon B Cómo se hace una llamada Osain Cómo se le canta Osain en Arara Los cantos de Orúmila en Arara Los cantos de Edgun en Arara Alguien me puede decir aquí Diez, quince, veinte canticos Una más Veinte canticos Una más Te voy a pedir cuarenta Veinte canticos Quede preescolar Veinte canticos de Edgun en Arara Por favor ¿Cuál es la Moyurba del Babalaba en Arara? En el lenguaje Fon B Lefa Boko no Porque hay cinco prácticas de Ifá En África Está el Lefa Está el Lefa Está el Iha Está el Bofenis Babafua Está el El Ifa De Ife Y el Ifa De Iyebuk Que son dos Ifa Completamente diferentes ¿Alguien puede Elaborar En este tema? ¿Alguien puede El Ifa El Ifa El Ifa El Ifa El Ifa El Ifa Gracias por ver el video